Este es Dani Marín, muchos de ustedes seguro lo conocen, es un merenguero colombiano pero con alma dominicana y ha sido uno de los reconocidos hoy. ¿Qué te pareció? ¿Qué sentiste cuando este pueblo dominicano que vive en Colombia reconoce tu amor por la República Dominicana? Yo lo dije ahí en las palabras, para mí esto es mejor que ganarme un Grammy. Dígame si no es bello. Porque, como lo dije ahí también, cuando la gente me pregunta, pero Dani, ¿tú de dónde eres? Yo siempre digo, yo soy dominicano, solo que nací en Bogotá, entonces que mi segunda patria me haga esto, para mí esto es lo mejor que me ha pasado y coincide con mis 20 años de carrera, con el concierto que mencioné ahí, que vamos a hacer. Así es. Merengue de fiesta. Exacto, ¿dónde van a estar todos mis amigos? Wilfrido, Sergio, Eddie, Ricarena, Quinito, Proyecto 1, Miriam Cruz, Bonnie Cepeda, Josie Esteban, eso para mí es lo máximo, que estas dos cosas hayan coincidido para mí es lo máximo, estoy feliz, yo creo que voy a celebrar como un año. Yo sí creo, Dani, 20 años del merengue. ¿Te casas conmigo? Pero me divorcio mañana y me caso contigo, este es mi segundo esposo. Ojo que lo está diciendo. Oye, Dani, 20 años del merengue es mucho, es mucho haciendo lo que amas y yo como dominicana estoy muy orgullosa de eso. Te dice rápido, pero no lo es, ¿no, Dani? No, no lo es, ha sido como lo decía Efraín cuando dije unas palabras antes de recibir el reconocimiento, ha sido un camino bien difícil. Así es. Porque cuando yo dije que quería hacer el merengue desde Colombia, me dijeron que eso no se podía y que eso era imposible y gente que siempre fue muy cercana a mí y que estuvo apoyándome en otros proyectos de otros géneros musicales, siempre me dijeron que no y siempre me cerraron las puertas. Y me cerraron dos mil puertas, pero siempre hay una abierta por donde uno de tanto joder y joder entra. Wilfrido Vargas me enseñó a mí algo cuando yo era un niño y lo vi en una entrevista y dijo, Si he logrado algo es porque tengo un norte fijo sin descanso y una militancia sobre las cosas bien hechas que hace que cada noche que usted se acueste, su conciencia le diga lo bueno o lo malo que hizo para lograr sus sueños sin hacerle daño a nadie. Así es. Y así lo hemos hecho. Ese es el Dani Marín, 20 años haciendo merengue para República Dominicana, para Colombia y para el mundo y un embajador sin lugar a dudas de nuestro folclor. Te amo mucho. Gracias. No te beso en la boca porque ahí está tu esposo. Ese es Dani Marín, es tu invitado especial hoy, colombiano acá en Dominicana.